¿Qué onda gente? Es que Scorpion en un nuevo video para el canal y hoy les traigo otro episodio más de los 7 pecados capitales Y hoy tenemos Summons, probablemente los últimos de este aniversario Así que hoy tiraremos los últimos tickets que nos quedan También tiraremos en los Summons de Percival y en los de Escanor También está el nuevo Summons del nuevo demonio este, el maestro de Meliodas, ahora mismo no me acuerdo como se llama Pero en ese no creo que vamos a tirar, por lo menos en los que ya nombré, sí, en ese último que es el más nuevo, no lo creo Dicho eso, vamos a los Summons Este es el nuevo banner que les dije, ¿cómo se llamaba? Chandler, a Chandler no le vamos a tirar Vamos a tirar aquí, me salió uno, no me jodas que lo sacaron, ah no está acá, uff, me asusté Tenemos tres etiquetas acá que nos faltaron de usar, vamos a tirarlo a ver qué onda, en una de esas algo piola Igual que siempre, que no sea algo que ya tenga, o que si lo tenga, que no sea algo que yo ya tenga subido Porque en este banner te suben los personajes de nivel No sé cuándo estarán viendo esto, lo estoy grabando 25 de junio Disculpen que últimamente no sube muchos videos, pero no estoy teniendo mucho tiempo para editarme Estoy concentrando mucho más en todo el tema de estudios que en otra cosa Y bueno, voy editando lo que puedo conforme a la marcha Y ha salido algo bueno, ojo al piojo, ojo al piojo Aparentemente hay uno bueno, creo que es este Bien, ¿ahí qué es? Ay, bueno sí, porque no lo tengo subido, pero bueno, no me hace mucha ilusión que digamos Y creo que no debería haber nada más, sí Y gracias, cumplió lo que dije, lo de que no sea algo que ya tenga subido Pero bueno, en ese estamos Subió a nivel 80 el pibe, de los personajes que que menos han usado que yo sepa Solo lo he puesto cuando farmeo experiencia, más que eso nada Tal vez lo usemos en algún episodio, ya que está Habrá que ver Mmm, tiene pinta de malo esto Sí, a lo mucho debe haber un este, uno engañoso, pero no Nada de nada El último ticket Y creo que no tendremos que despedir de este banner Porque creo que solo es con ticket Lost lane Ojo al piojo Puede ser que nos podamos despedir con algo piola, eh De este banner Decime, decime, muchacho A ver, a ver, a ver Confío, yo confío, yo confío Se la devuelve Clones Bien Clones creo que eran dos al menos, bueno, o no Creo que sí Uy, puede estapiola esto Ok, se ve uno bueno En una de esas es algo muy bueno si es solo uno Opa Aquí está Ay, Arturito, creo que me saliste ya Creo que este Arturo Sí, este Arturo ya me había salido Mierda Bueno, le mejoramos los ultis ¿Qué se le va a hacer? Sí, ese Arturo ya me había salido Ah, no Ah, no Ay, pensé que sí Eh, me salieron los tres Arturos Los tres Arturos base Me salieron todos los Arturos base No tengo el de Chaos Me falta ese Y sí, es solo con tickets Ya no vamos a poder ir a más acá Qué pena Ok, ahora toca Percival o Escanor Les voy a decir algo Tengo un dilema Porque Escanor al final son 900 Pero ya lo tenemos al Escanor El tema es que acá sale el Rey de Demonios Que no lo tengo Ninguno de los dos Reyes de Demonios Ni a Meliodas Ni al Normal Y hay varios personajes que no tengo Pero este es el personaje nuevo ¿Me entiendes? Yo diría de tirar 300 a este O 600 para luego elegir Y luego nos vamos al de Escanor Me parece bien Percival primero Y cerraremos con Escanor Pinta mal esto Pinta bastante mal No, sí Malísimo Siguiente Otro que pinta mal Pero tiene la marca del Demoni A lo mucho se empate Y me da oro Empate Uno de oro Y el resto de plata No, no Fue horrible Fue horrible, boludo No, no, no Malísimo Este Se ve mejor Se ve mejor Ay, pero es Ay, no, no creo realmente Viendo eso Pinta feo Next Mejor que el anterior Pero malo No sabría Ni fun y fa Ni bien ni mal No Y el hecho de que sea más débil Que el Albion Creo que es claro Que no va a salir nada bueno Supongo ¡Epa! ¡Eh! Asegurado Uno bueno Uno bueno asegurado Y la marca del demonio Bien poderosa Puede ser que haya dos O incluso tres Si es que sale Escanor O uno que sea muy bueno Percival ¿Eres tú? Dame Percival Dame Percival Vamos, vamos, vamos Es más fuerte Bien Percival O algo nuevo Pero Percival Sería lo mejor de todo Dos Hay dos buenos acá Epa, el primero No la tengo Esta persona no la tengo ¿Y la he visto mucho en PvP? No, pero fue en el evento este Donde solo se puede tener hasta 5000 puntitos Para elegir personaje En PvP normal no la he visto Hasta donde pintaba Parecía que era buen personaje No sé bien en que lo podré usar Pero ya veré Acá te lo robó Harle No te puedo creer Ah, pero no es el mismo Este es otro Ey, este es otro Gracias Gracias Ew, genial Este no No sabía que había otro más Oigan, dos nuevos Bien Ew, este va Va bien Va bien Va bien tu en popa Me confunde mucho cuando tiene la marca del demonio Pero tiene el palito Porque a veces es bueno A veces es malo Es como que Muy random Esta animación es muy random el resultado La vamos a saltear ¿Qué les dije? Fue malo Pero hay otras veces que ves esto Y al final fue bueno Hubo un SSR Entonces no tiene mucho sentido esa animación Que yo diga Malísimo Siguiente Que pinta malo Si es más débil Lo salto No es más débil O tal vez sí Lo salto Sí Sí, sí Era más débil Ya gastamos 300 diamantes con esta tirada Con esta de acá Ya gastamos 300 diamantes Decime que es bueno Decime que me das a Percival Andate 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 No, ni me voy a molesté en verla Verlo rodar por el piso Me le das listo Es mala ¿Recompensa? ¿Opa? Ey, esta no la tengo Esta es nueva Bien Gracias Gracias Por lo menos hasta ahora Tenemos nuevos personajes Y nos mejoraron a Un Dreyfus Y a un Arturito Así que por ahora Va tranqui la cosa Va tranqui Malo Malísimo de hecho Malo malete Eh Malo y bueno No nos sabría decir No nos sabría decir Malo Definitivamente malo Me preocupa Dos cosas El tiempo que estoy grabando Porque luego tengo que editar Y la cantidad de diamantes Porque creo que si sigo así No me da para el banner nuevo Solo me da para el Dezcan Y esta fue malísima Che Mayoritariamente malas Las tiradas Pero las buenas Han salido bien buenas Solo que no nos han Dado a los personajes Que buscamos Pero nos han dado buenos personajes Incluso un Harlequin Que yo no tenía Así que genial Tengo el otro Harlequin Es de velocidad Si no me equivoco Y este Harlequin Era de vida De pes Malísima la tirada Estamos llegando a las 600 tiradas Si no nos sale Nuestro muchachito El nuevo prota Lo vamos a tener que elegir En el cofre de el final Una tras otra Bueno lo bueno Que me estoy llenando En moneditas de plata y de ahorita Para gastarla En lo que sea En la tienda de moneda En las cosas estas Que son de tiempo Que se abren con moneda No se para que más Puedo usar esta moneda Estoy tirando diamantes Lo loco che Uh no La salta Ya me resigné Que el palo es malo Por más que tenga la marca Del demonio O no Es malo Si luego de repente Cuando saltea Aparece una buena Pues lo lamento Por descompiar Pero que querés que te diga Por estadística Es malo Si Chao 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 Es que ya cuando empezás A ver que se repiten Las animaciones No Es que te da ganas De saltarlo Y punto Chao Te da ganas De saltarlo Y punto Lost Bane Ojo Clones Puede ser buena Puede ser buena Decime que si Decime que si Decime que si Clones Atacan Y ahora dame A Percival Ese rayito de arcoiris Es Percival Yo confío Lo salte sin querer Pero hey 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 A este ángel No lo tengo Como pueden ver No lo tengo Al fin me toca Este el que necesito Por la gracia Tengo el otro El de las tres cabezas La gracia de eso Se activa cuando Cambia de turno En cambio este Es cada vez que golpean Al enemigo Bien Me gusta esto No es Percival Pero al fin Me sale este Arcángel Jamás me salía Jamás me salían Los otros Y este nunca Este no aparecía Última tirada Y conseguimos a Percival Decime que si Malísima Ah Dios Bueno Que se le va a hacer Reina Diana Esta creo que es buena Esta es la que tiene El escudo De verdad Y que la pasía Esta piola Pero no Personaje nuevo Muchachillo Dame a mi Percival Ay 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 600 diamantes No te voy a decir Que malgastados Porque no sabemos Unos cuantos personajes Nuevos 600 diamantes Que gastados Decentemente Como que Era un bien necesario Tal vez podremos Habernos ahorrado Diamantes Como tal vez no Hey 5 nuevos personajes Para mi esta genial Y más cuando me tocó Va No me tocó Lo elegí Al Percival Me tocó un nuevo Herlenkin Que no tenía Al Tarmiel Que me faltaba Por fin me sale El de la gracia Esta Ahí está Mono Que la verdad es que Tendré que ver En que usarla O si no la usa Y a esta nueva De late Piola Piola Tirada Piola Mirá que están los dos Uno ladito al otro Nivel 80 Y nivel 80 Bueno Llevamos 80 minutos 80 minutos Escuchame Ni loco Grabo 80 minutos Llevamos 19 minutos Tirando 20 Así que Las de Escanor Las dejaremos Para hacer una Con las de Gustav Chandler ¿Quién era Gustav? ¿Por qué dije Gustav? Uy no sé La cuestión En el siguiente summon Que probablemente lo grabe Ahorita Ahorita Ya veré en que momento Los subiré a ambos Porque todavía tengo que subir El summon anterior Es donde consigo mi primer LR Cazaremos este Chandler Y tiraremos más Summons aquí En lo de Escanor Es más Con los diamantitos Que tenga Tal vez me alcanza Para este de acá Y en una de esas Conseguimos algo peor Así que gente Espero que este video Les haya gustado Dejen su like Comentario y suscríbanse Si aún no están Activen la campanita Si quieren pueden Poderse miembros Del canal Luego están instalados El botón de suscribirse Y si no Tienen un link En la descripción Síganme en todas Mis redes sociales Que aparecen ahora mismo Aquí en pantalla Instagram, Twitter, Twitch Y TikTok Compartan este video O cualquier otro Del canal Con sus amigos Y nos vemos En la próxima Suerte Chau 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 Chau